...que construimos junto a una compañera mía, que hoy no pudo estar aquí, Marisa Requier. El 11 de septiembre es el aniversario del fallecimiento de los partidos de Sarmiento. Por eso nos reunimos para homenajear y recordar a todos los que estuvieron y están dentro de las aulas. Sarmiento fue un importante intelectual que tuvo un gran protagonismo en la vida cultural y política de nuestro país. Pedagogo, escritor, político, presidente. Gran responsable de la reestructuración del sistema educativo como impulsor de la ley de enseñanza pública y gratuita. Por todo lo mencionado fue distinguido el 11 de septiembre del año 1943 por la Conferencia Interamericana de Educación. A los 55 años de su fallecimiento y este hecho dio origen al Día del Maestro. Sarmiento fue un agente transformador en la educación de nuestro país. A todos los alumnos que hoy nos acompañan. Este puñado de alumnos que vienen a agradecer a los docentes por todo el trabajo que realizan diariamente los 365 días del año. Primera cuestión. Gracias a las instituciones que hoy nos están acompañando en este acto, veo a representantes de la Unión de Veteranos de Malvinas, que como siempre nos acompaña. A la Asociación de Educadores, a la Asociación de Educadores, a los distintos gremios que también nos acompañan. A cada uno de los docentes que representan al resto que seguramente hoy no se han podido acercar. Y a cada uno de los que hoy reciben una mención por su tarea y tan poca mención. Solo una mención de tanto, de tanto y tanto que han realizado. Flavia leyó un discurso maravilloso. Porque creo que englobó todo. No se quedó con nada. Y después nuestra jefa distrital recordó en la figura de nuestro maestro a dos docentes también que ya no están. Y eso recuerda a muchísimos docentes, compañeros seguramente nuestros que vieron su vida en el aula y ya no están. Ustedes lo sabrán que se vive momentos de muchísima alegría y de muchísima tristeza. Y su trabajo siempre es una lucha. Lo dice el himno a Sarmiento. Le tocó luchar por la educación en este país. Pero sin embargo, cuando vemos los problemas que tiene el país, ¿a qué se refieren? A la falta de educación en todo el mundo. Lo primero que dice. Desde la familia, desde la escuela. Pero imponemos todo. Algo falla.